momentos de su vida. Queremos hablar de estas cifras que nos impresionan, nos asustan y nos preocupan con Pilar Muñoz, nuestra psicóloga educativa. Es un tema que muchos lo consideran todavía tabú, del que se habla poco y ya si nos metemos en suicidio, en fuerzas y cuerpos de seguridad ya no se habla nada, ¿no? También. Pilar, bienvenida. Muchas gracias, bien halladas. Pues sí, efectivamente. ¿Por qué es un tabú? Porque tradicionalmente, sobre todo desde los mapas espirituales, desde las religiones, se ha considerado el suicidio como algo contrario a la supervivencia, a lo antropológico. Fíjate que incluso en los cementerios se enterraban en otro lugar porque se consideraba algo que estaba fuera de lo esperado, de lo predecible en un ser humano. Sin embargo, siempre ha existido y ha habido muchas figuras, Hemingway, Allende, Hilder y Eva Braun. Es decir, ha habido muchísimos personajes Marilyn Monroe. Entonces, lo que ocurre ahora es que las sociedades más complejas, más tecnificadas, nos devuelven una soledad y muchísimo nivel de estrés. Por eso, este colectivo, que tienen una profesión donde tienen vivencias al límite. Lo decía muy bien el policía, que decía que hay otros colectivos donde se les prepara, se les aborda a nivel psicológico. Otro colectivo de muchísimos riesgos son los médicos, los que se dedican sobre todo a cirugía, a cuestiones donde también estás siempre con la vida y la muerte. Pero en España ahora mismo hay dos, globalmente, ¿no? Hay dos desempeños que no están en moda, es la educación y las fuerzas y cuerpos de seguridad, porque se consideran ejercicio profesional que no es muy lícito. Bueno, eso es como una bonanza cultural, porque algo más lícito que enseñar y algo más lícito que proteger no lo hay. Pero además, un maestro, hombre, puede suicidarse, pues con la tiza es imposible. Pero es que estos agentes tienen acceso a un arma. Entonces, cuando tú puedes tener una resiliencia, que lo llaman ahora, es decir, tú puedes tener un blindaje interior, tú puedes tener una vida con un vínculo social estable, tú puedes tener muchas cosas. Pero al cabo de años, todas esas vivencias límite si no hay, por ejemplo, algo tan sencillo como unos meses sabáticos o un rotar dentro del ejercicio, pues pasar de la calle a lo mejor a oficina, a burocracia, a planificación. Todo esto hay que tenerlo en cuenta, porque luego además tiene un impacto en la población que dices, bueno, encima de que está denostada la tarea de proteger, te dicen personas que están en contra, porque no analizan, porque en realidad un policía, lo mismo que un maestro, es muy vocacional. Entonces dicen, bueno, pues fíjate cómo están estos que se suicidan. No, hombre, no, eso es un análisis muy simplista y además es incierto. Es que están viviendo unas condiciones además de desprotección, que eso es una de las características. Hay cuatro tipos de suicidio, el egoísta, el altruista, el anómico y el fatalista. El egoísta es aquel que se suicida porque se va aislando. Tiene una preponderancia de su yo, no encuentra salida y la salida es la muerte. Pero el suicida no es que considere la muerte. El suicidio hay que hablar desde la vida y con la vida. Es decir, considera que para seguir viviendo tiene que morir, tiene que desaparecer. Porque hay tres tipos de posibilidades que ellos contemplan y es, para que no se me pierda, como puerta de salida. Es decir, como liberación al sufrimiento, al sufrimiento, al dolor, a la culpa, a cómo puedo expresar todo esto. Que ese es uno de los factores de riesgo. Personas que no son capaces de expresar sus sentimientos, sus emociones. Entonces, lo que decimos popularmente, lo vas tragando, lo vas tragando y explotas. Otra puerta es como cambio. Mira, yo necesito un cambio y esto parece que no cambia. Por ejemplo, un factor que se está dando mucho ahora es la ausencia de valores o de ética. Entonces, la gente dice, abro la puerta del cambio porque me voy, esos valores que me han protegido, por ejemplo, los valores de la lealtad, de la patria, del proteger a los otros, de darse a los otros. Dice, ¿eso ha desaparecido? Pues desaparezco yo con ellos. Y la última puerta es como alcanzar la paz. Es decir, el equilibrio, la serenidad. Entonces, en ese momento, cuando el suicida da alguna indicación, algún indicador de que está en ese momento crítico, es cuando hay que decirle, estás en un callejón sin salida. Y el suicida lo que hace es empeñarse en pasar por un muro. Cuando estás en un callejón sin salida, la salida es darte la vuelta y caminar hacia atrás. Pero claro, un suicida, el 90% se suicidan de manera planificada, organizada, con un método. Lo llevan pensando mucho tiempo y en silencio. Pero hay un 10% que es el suicidio de la vida cotidiana. Es decir, que puede aparecer en un momento determinado, incluso por estimulación en las redes sociales. Hace no tantos años, una corte con H intercalada poblacional eran los adolescentes. Y había un juego, el de la ballena, que les instigaba a hacer una serie de ginkanas autodestructivas y terminaba en la muerte. Entonces, hay adolescentes que no necesariamente tienen ese 90% de patología, sino que son suicidios de la vida cotidiana. Es decir, que encuentran en el suicidio un cambio, una liberación. Y es un cambio y un suicidio de los que hemos dicho egoístas. El altruista es justo lo contrario. Es decir, se inmola por un colectivo y, si no, que son los que hacen huelgas de hambre. Es decir, hago huelga de hambre para ayudar a que esto se recomponga o cambien. O los bonzos, los que se queman. Y el suicidio anómico es el que corresponde a este grupo tan desprotegido. Que sienten que su vocación, su espíritu de solidaridad, de entrega, se sienten aislados, se sienten desprotegidos, se sienten solos, incomprendidos. Entonces, optan por una de estas puertas. Y el suicidio fatalista es la persona que sí tiene una patología previa y que encuentra que no tiene ningún sentido y que, como mecanismo de liberación, opta por el suicidio. Algunas cuestiones interesantes. En España, mientras estamos nosotros aquí hablando, en el día de hoy, cada día se suicidan 11 personas. Es muy gordo. Se suicidan más los hombres que las mujeres. O son más efectivos, ¿no? Porque las mujeres también... Las mujeres, sí, tienen más ideación. Muy bien, María. Tienen más ideación. Pero el consumo del suicidio es más en varones. Consiguen más ellos. Hay edades que son críticas. La adolescencia, en ese suicidio que hemos dicho de la vida cotidiana, es decir, que no... Hay muchos suicidios impulsivos. Me ha dejado mi novio. El 90% hemos dicho que son planificados y que son silentes. Hay mucha gente que piensa que el que dice perro ladrador, poco mordedor. No. Cuando una persona dice yo me quitaría la vida, es necesario incidir. Quiero hacer un alto en el camino, Pilar. Retomaremos ahora el tema. Sobre todo lo enfocaremos también. Iremos un poquito más allá. Hablaremos también del suicidio en los jóvenes que tanto nos preocupan a los padres y que tanto están aumentando. Pero bueno, no sé si lo sabías para dar también un toque un poco alegre al programa. Hoy es el Día Mundial de la Pizza. ¿A ti te gusta la pizza? Me gustaba más cuando era joven. Ahora me tengo que cuidar más. Ahora vas a un italiano y pides otra cosa. Pues te voy a proponer un plan para celebrar el Día de la Pizza y si no te apetece pizza porque te apetece pasta u otra cosa, nos vamos a ir hasta el ducho. Es el restaurante que trajo la pizza a España. Ha pasado de generación a generación, pero la calidad se ha mantenido siempre. Y ahí está nuestra compañera Ainhoa Fernández. Cuéntanos qué suerte estar ahí en el Templo de la Pizza justo este 9 de febrero que se celebra uno de los platillos históricos, casi representativos de la cultura italiana, pero también que está tan presente en nuestra cultura, en el cine, en los momentos felices de nuestra vida. Ainhoa. Hola, sí. Estoy aquí en el restaurante con Gianni y con Mónica, los que nos han traído aquí la pizza. Se dice que sois los que trajisteis la pizza a España. ¿Me podéis contar un poquito sobre la historia? Bueno, mi padre fue el que trajo la pizza a España en el año 57, a finales de los 50, y se instaló en Torrejón Dardos porque estaba la base americana y entonces era el sitio donde más o menos tenía asegurado un poco el conocimiento de la pizza. Y después pasó aquí al Bernabéu, en el año 62, y aquí seguimos, después de 60 años. Muy bien, puedo ver en las paredes que hay muchísimas fotos de gente conocida. Se dice que Sofía Loren estuvo trabajando aquí en la cocina, ¿eso es cierto? Sí, estuvo aquí cuando fuimos a grabar películas y tal, como era además de la misma región de mi padre, napoletana, entonces aquí estuvo como en su casa prácticamente. Ahí además me dedicó la foto, como puede verla. Y nada, fue un placer enorme tener a un mito como Sofía Loren. Y hablando de gente conocida, algún secretillo así fe y joven por aquí, ¿cuál diríais que es su pizza favorita? Pues yo creo que la margarita, pero vamos, viene fe y joven como vienen otras personalidades de España y del mundo, vamos, o sea que no es fe y joven sí, pero bueno, aquí por las paredes, ¿sabes? Directamente puedes ver todas las personalidades que han pasado en este siglo y parte del siglo pasado también, o sea que... Y una pregunta para el chef, que aquí en España puede ser algo polémica, ¿la pizza con o sin piña? Sin piña, directamente, o sea, aunque para gusto los colores, pero en realidad, o sea, la pizza y la piña, bajo mi punto de vista, no tiene nada que ver. ¿Y cuál diríais que es el secreto para una buena pizza? La fermentación sobre todo, que tenga una larga fermentación, moverla muy a menudo y echarle mucho amor y muchas horas, entonces sale una pizza sobre todo que es muy buena para el organismo porque no es pesada, para el estómago, para el intestino, o sea, y se digiere mucho mejor. Por eso una larga fermentación es muy importante y una buena hidratación en la pizza y la masa. Vale, y ya por último, ¿qué pizza elegiríais? Si para... o sea, si alguien nos pregunta qué pizza recomendáis para tomar aquí, ¿cuál elegiríais cada uno? Yo la pizza mamina, que era la pizza preferida de mi madre y es la pizza que más se vende aquí en el ducho, o sea, que es con salami picante y huevos de corral, que está exquisita. ¿Y el chef? Coincido con ella, pero también tenemos la de boletos y trufas, que es un espectáculo, la verdad. Muy bien, pues nada, aquí estamos en el restaurante al ducho, 61 años llevan ya aquí en Madrid enseñándonos el mundo de la pizza y bueno, ya sabéis cuáles son sus favoritas por si queréis venir a probar un trozo. Vamos a ir seguramente, ay no, a tu aprovecha y ya, pruébalas para que nos cuentes aquí en redacción, nos des mucha envidia, nos digas cuál fue la que más te gustó a ti, así que nada, desde aquí, feliz día de la pizza también al ducho, el restaurante que trajo pues este plato tan especial a España. Muchísimas gracias, compañera. ¿Sois de pizza? Sí, soy muy de pizza. Yo muy, muy, muy. Soy muy de pizza. Es verdad que siempre el tema pasta, pizza, cuando voy a algún, bueno, también en un italiano soy mucho de vitelotonato, o sea, a mí la gastronomía italiana me encanta, pero soy muy de pizza y a mi hija le encanta porque es una cosa muy simple. Me he quedado con muchas ganas de probar, las que han recomendado, Mamina y... Tenemos que ir. Tenemos que ir. Ahora, hay que agradecer una cosa a la pizza, claro, yo lo enfoco siempre, llevo el asco a mi sardina, porque la pizza ha sido el gran aglutinador de las familias. Los viernes es, afortunadamente, pues antes era el chocolate o el cafecito, en Argentina es el mate, y aquí pues es la pizza los viernes. Es verdad, es verdad. Entonces hay que agradecer. Y de hecho ha sido una alternativa ahora, por ejemplo, con la crisis económica, ¿no? De decir, bueno, pues a lo mejor no nos podemos permitir ir a un restaurante, pero a lo mejor nos podemos permitir pedir una pizza o hacer una pizza en familia, que nosotros lo hacemos, y sé que María Vico también la hace los viernes con la Thermomix, y pones ahí todo tipo de ingredientes, se adapta muy bien a los gustos familiares, los niños pueden participar a la hora de preparar una pizza, que eso también es divertido. Entonces, la verdad que es un... La verdad que creo que las pizzas son de los mejores inventos de la vida. En España tenemos algo parecido a la pizza, que no hay que renunciar a nuestras costumbres, las empanadillas. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, a mí me encanta! ¡Uy, a mí donde esté una empanada de atún! A mí también, pero mucho más la pizza. Ahora, me comprometo a traeros empanadillas caseras, porque yo soy hija de panaderos, entonces hago la masa. ¡Es verdad! ¡Qué rico, Pilar, por Dios! Y todo el mundo dice, sí, 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 sí. ¡Hombre, le cuenten con ello! ¡Qué hambre, qué hambre! Os prometemos en control que ya están, que ya ahora ya están, ya lo único que les interesa es la próxima vez que vengas. Ya están diciendo, Laura, por favor, que pase la semana, ya les da igual fin de semana. Pues lo pensé, lo pensé. Y hoy que estamos hablando de la muerte y del suicidio, que es una desgracia y un problema grave en nuestra sociedad, comentábamos también mientras veíamos a Inoa en ese restaurante tan precioso, porque qué gusto de salir a cenar o a comer y estar en un sitio bonito, además de tomando cosas muy buenas. Hablábamos de la necesidad de disfrutar la vida. Efectivamente, es que la vida es un regalo, desde que te levantas hasta que te acuestas. También hay obstáculos, pero en cualquier adversidad tienes que encontrar... Fíjate que Víctor Frankl, uno de los psiquiatras que pasaron por los campos de concentración, él decía que en el campo de concentración había vivido el cielo y el infierno. El infierno es evidente, pero ¿y el cielo? Pues sí, porque decía que ese compañerismo, ese altruismo, esa solidaridad entre los presos solamente se da en las situaciones más adversas. Es decir, que el ser humano, ante lo peorcito, también es capaz de sacar lo mejorcito. ¿Por qué hay personas que no lo sacan? Pues mira, cuando un factor de riesgo es cuando no tienes vínculo social. Por eso entre los 60 y los 70 es otro pico, es decir, que yo estoy ahí. ¿Por qué? Porque es el momento de jubilarse. Es decir, que cuando pierdes mentalmente el sentido de utilidad, que no te sientes útil, que te sientes desclasada, que ya parece que jubilado o jorobado, cuando ya aparecen las primeras pérdidas de los cónyuges, cuando aparece un descenso en tu calidad de vida, porque ya no puedes comprarte, sino que tienes que ir a otro tipo de cosas, o tienes que viajar con el incenso, con lo que sea. Entonces hay un pico muy significativo en esas edades. Las primeras demencias, los primeros achaques, y hay gente que si ya ha tenido una psicopatología previa, una depresión, ojo, si hay que rastrear, si la persona ha tenido un antecedente familiar de suicidio, se eleva muchísimo más la prevalencia. Ante crisis de ansiedad agudas, estrés postraumático, después de violaciones, después de, me acuerdo con el foro filatélico, y con todo el desastre de Banesto, hubo personas que se suicidaron, porque todos sus afanes, todos sus ahorros, se volatilizaron. Eso tienes que tener un nivel de vínculo social. Y algo que amortigua mucho, fijaos, sabéis que los practicantes y creyentes, tanto musulmanes como cristianos, se suicidan menos. Es decir, las creencias o valores o creencias religiosas amortiguan muchísimo. ¿Por qué? Porque te da un sentido vital. Lo que hablábamos antes, María, que hay que compartirlo con nuestros seguidores. El tomarte un té, una cervecita, el compartir con vosotras. Pues imaginemos que cualquiera de nosotras tres hemos llegado con una nube hoy, hemos venido con una boina. Pues cuando te sientas aquí, empiezas a compartir, eso se amortigua. Pero no todas las personas tienen un vínculo social. Es decir, se van aislando. Otro pico que me has dicho que íbamos a hablar y que es fundamental, los adolescentes. Antes, en esa época que después del momento de gástula y de mórula de la gestación, el siguiente gran cambio en el ser humano es la adolescencia. Porque estás saltando a nivel hormonal, a nivel físico. Y entonces, antes decías a tu amiga, no puedo, María, es que no me quiere nadie, es que no puedo con la vida, es que además el chico que me gusta no me hace caso. Y la amiga te decía, que no, hombre, que no, hasta te daba el pañuelo. Ja, que no, y comías unas pipas. Ahora, los adolescentes tienen muchísimas conexiones virtuales, pero tienen una soledad tremenda. ¿Con quién comparten esas criaturas? Los padres estamos demasiado estresados con los trabajos. Antes, las casas no eran tan estupendas ni maravillosas. Es decir, hemos ganado y hemos perdido. Porque antes era en el salón, apartaban un poco y te ponías a hacer los deberes. Y además compartía la litera con tu hermano o con tu hermana. Es decir, había un vínculo obligatorio de estar pendiente. ¿Qué te pasa? Que me dejes en paz, que no quiero saber nada. ¿Qué te pasa? Es decir, el vínculo estaba. El apoyo social es fundamental en el suicidio. ¿Cómo va a decir alguien? Ahora salto a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Hemos atribuido la debilidad o la vergüenza o la culpa a una emoción negativa. ¿Cuántas veces por vergüenza o por culpa tú te has superado a ti mismo? Es decir, que a lo mejor esa persona que llega al cuartel y dice estoy fatal, no lo dice porque parece que deben ser sanzones, titanes. No, lo ha dicho el compañero policía. Somos personas de carne y hueso. Si han tenido un mal día, imaginemos esta situación que os digo se produce muy frecuentemente. Han cogido a un delincuente, más o menos perverso. Lo meten, lo juzgan y lo sacan a los dos días. ¿Qué sentimiento tienen? ¿Para qué vale mi tarea? Más luego, hay agentes que ya son temidos por los cacos y que esos cacos saben muchísimo y más con las redes sociales. Este tiene tres hijos y vive en no sé dónde. Esa persona se puede sobreponer. Llega a casa y resulta que le pone la mujer, o al revés, o el hombre, una separación encima de la mesa. Es un sumatorio de dos factores de altísimo riesgo. Y además, yo como no me suicido con un test, es una simplicidad, pero es que ellos tienen un arma. Entonces es mucho más fácil. Yo te quiero preguntar el peligro también del positivismo tóxico. Creo que estamos en una sociedad en la que de repente, imagínate, llegas a un grupo de amigas y dices, bueno, voy a romper con esa vergüenza que comentabas antes, les voy a contar que llevo una temporada mala, que no me recupero anímicamente, tal. Y entonces te encuentras con un montón de comentarios de, Laura, pero venga, anímate, que la vida es maravillosa. O sea, con una, simplifican tu tristeza, tu pena, tu situación emocional y te bombardean con mensajes positivos, pero a lo mejor no... ¿Y qué haces ante eso? Te callas, reprimes y todavía te sientes por comparativa peor y te sientes más excluida. Hay autores que esto lo llaman la japicracia. Es decir, que hay que estar todos felices como lombrices. Pues es que dices, bueno, malo, doctor, y dices, eso es mentira. Claro. Porque no se puede estar así. Pero ¿qué ocurre? Que en sociedades tan hedonistas y tan narcisistas, el espejo de la debilidad en el otro lo rechazamos. En lugar de solidarizarte y decir, no sabes cómo te entiendo, porque yo he pasado por ahí. Porque las adolescentes es, jo, tía, es que, fíjate, es que tengo unas cartucheras y la otra dice, pues la verdad es que sí. Pero vamos, no sé cómo te aguantas. Pero, chica, no pasa nada. Vamos con el porrito. Claro, ¿esa persona dónde comunica? ¿A quién? Me imagino que también tiene un papel principal, hablando de los jóvenes, pero también de los no tan jóvenes, el consumo en exceso de drogas, de alcohol, cuando hablamos de suicidio. Y de fármacos, sí, sí. Esto, además, lo he traído de Lieberman, que es Lieberman y Durkheim son los dos autores que más han investigado el suicidio. Y los factores son depresión, ideas suicidas, intentos suicidas anteriores, edad avanzada, si se vive solo, el desempleo, la enfermedad o el dolor crónicos, el consumo de alcohol, psicofármacos u otra sustancia, la persona que ya está enganchada a los ansiolíticos, la ansiedad, el insomnio y la irritabilidad, las ideas delirantes o alucinaciones, que muchas de ellas cursan después de haber tomado cristal, no sé qué y no sé cuántos. Posesión de armas, venenos o fármacos. Y además, por internet, puedes conseguir desde Viagras hasta todo lo que quieras. Historia familiar de suicidio. Acontecimientos estresantes, especialmente separación. Pérdida financiera de bienes y conflictos familiares. Es decir, aquí está recogido. Cuando se hace la autopsia biográfica del suicida, siempre encuentras algo de esto. Siempre, siempre. Y no estamos en una sociedad que nos decías tú y decía Laura que nos obliga a vivir felices o aparentar que somos felices de cara a la galería y juegan un papel importante en las redes sociales que tienen cosas buenas pero también muy malas. Pero eso, por un lado y por otro, romantizamos el suicidio. Y entonces nos cuenta una influencer que es que tiene un estrés postraumático porque vivió un atentado terrorista o que tiene personalidad múltiple y que se quieren suicidar con 23 años. Y hay gente que dice, ah, pues es que es su derecho, es que es su vida, es que el sufrimiento pues no hay que alargarlo. Es que parecemos enfermos, ¿no? Pasando de una cosa a la otra. Como sociedad estamos enfermos de muchísimos, primero la ausencia de valores y luego el individualismo, ¿no? Pero efectivamente las redes sociales y toda la iconografía que hay, porque nunca subimos cuando estamos con la pestaña caída y con la legaña, subes aquí me encuentro. Y si alguien lo sube es un acontecimiento y genera noticias porque no estamos acostumbrados. Claro, claro. Pero ves a tu amiga o a varias amigas en Instagram o en las fotos que te mandan y siempre están estupendas. Claro, tú te sientes, como te digo, excluida y dices, a todo el mundo le va bien y a mí me va mal. Si por otro lado, además, gente, influencers, que es que hay que ver el contenido de influencers. Es decir, a lo mejor el influencer es el que no se presenta ahí, pero puede ser tu padre, tu abuelo, puede ser alguien, un libro que de repente te pueda descubrir el sentido vital. Entonces, tienen una idea y luego nos quejábamos de Becker o de Larra, el romanticismo en ese momento, ¿no? Pero la solución de la vida con acabar con ella nunca es una solución. Pues sí, Pilar, ¿todos? ¿Una pregunta más? Todos hemos tenido o tenemos a lo largo de la vida pensamientos suicidas, porque todos en algún momento hemos pensado, si no hubiera lo que descansaría. Sí, todos. Todos. Y no somos suicidas necesariamente. Todos. Esa es la ideación, por supuesto. Y hay que diferenciar entre sentir y consentir. Es decir, que hay situaciones en las cuales dices, mira, como dice la vieja albisillo, señor, llévame pronto. Sí, total, todos lo hemos dicho también. Claro, y a veces con más sólidez de yo no puedo. Y tienes, porque ¿quién no tiene en casa fármacos? Bueno, a lo mejor hay gente que no, pero si no tienes otras sustancias de limpieza, que todos sabemos cómo. Y si no, tienes el tren o el ahorcamiento, que son muchos, ¿no? Claro que sí, todos. Lo que pasa es que parece que el suicidio o los accidentes los tienen otros. No. Los tenemos nosotros. Y hay situaciones en la vida tan difíciles, tan difíciles, que a lo mejor para ti no, pero como esto es subjetivo, para mí sí. Y lo que no puedes decir a una persona, que no lo puedes decir, venga, hombre, que tampoco es para tanto. Claro, cuando a mí me lo han dicho en situaciones, porque los psicólogos, lo mismo que los médicos mueren, los psicólogos también, pasamos por. Entonces, cuando me decían, bueno, anímate, y yo siempre les decía, ¿dónde está el interruptor? Para dar el ánimo. Para animarme. Claro. Pues Pilar, muchísimas gracias. A vosotras siempre. Por enseñarnos tanto cada vez que vienes, la verdad que es una maravilla, estamos muy agradecidas. La maravilla es estar con vosotras. Y volvemos. Hay días que nos dejan, incluso aunque tratemos temas muy tristes, como una sensación de especial utilidad. De que hay que aprovechar la vida. Sí, pero sobre todo decir, oye, me voy con más herramientas, me voy con información, que sé que es una realidad que existe y que no se puede cambiar por desgracia, pero por lo menos ya te enfrentas allá desde otro sitio cuando lo haces de una manera informada. Cualquier cosa que afecta al ser humano, hay que ponerla encima de la mesa, porque como le des la espalda, te atrapa. Claro, claro. Desde luego, pues Pilar, muchísimas gracias. Gracias a vosotras. Nos quedamos y nos quedamos.